Mediante los diferentes planes y controles en contra del hurto de automotores, en la vía Bogotá-Girardot, kilómetro 32, vereda El Salero, jurisdicción del municipio de Melgar, personal de la seccional de tránsito y transporte logran la recuperación de una camioneta color negro, carrocería Coupé, avaluada en 45 millones de pesos, la cual al momento de solicitarle antecedentes le figura una orden de inmovilización por el delito de hurto emanada por la Fiscalía 124, delegada de jueces penales del circuito de Bogotá. El vehículo fue dejado a exposición de la autoridad solicitante.